Un terreno de bosque, selva, semidesierto o desierto que presenta algún grado de degradación se caracteriza por la remoción de la vegetación y por tener desplazamiento del material del suelo a causa de la erosión por agua y viento. La pérdida de la capa superficial del suelo y la formación de canalillos, canales y cárcavas de distintos tamaños son algunos de los signos visibles. Realizar trabajos de restauración forestal integral es un gran reto que requiere no solo plantas nativas e introducidas que sean de calidad y se establezcan en el momento correcto, sino la realización de obras para preparar el suelo, riego, protección del área y más, pero sobre todo el compromiso de las personas dueñas del lugar. A veces el plantar un arbolito es muy sencillo, pero cuidarlo lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo y más que nada a veces dedicación porque es lo que hemos visto nosotros, le hemos puesto nuestro extra como comunidad, como grupo, como ejidatarios y eso ha dado resultados. Elegido San Cristóbal del municipio de Cardonal en el estado de Hidalgo ha recibido apoyos de la Conafor para restaurar y reforestar parte de su territorio y para dar mantenimiento a los trabajos, entre los que se encuentra la reposición de plantas de maguey y de pinus embroides, pinus eudostrobus y pinus gregui que no sobrevivieron. Este bosque en formación puede ser apreciado por los visitantes a las grutas de Tolantongo, complejo turístico a cargo de dicho ejido. San Cristóbal se ubica en una de las zonas más áridas del estado de Hidalgo. No obstante, las especies de pino que se introdujeron han prosperado por su capacidad de adaptación a suelos pobres, en los cuales hacen la función de controlar la erosión y favorecer la infiltración del agua. A casi una década de que el ejido plantara estos árboles con apoyos de la Conafor, sus integrantes han constatado cómo se ha generado un hábitat para la fauna silvestre. Para el aspecto de comunidad, pues ver los beneficios que tiene el reforestar los árboles. Animales, ustedes han visto que han realizado animales, aquí hay refugio para zorros, coyote, no sé, tejones, conejo, viebre, todos los animales de repente. Bueno, aparte de que es un compromiso como empresa, como grupo, el de cuidarlos. Sí, también estamos, hemos prohibido la caza, hemos protegido más nuestras áreas en todos los aspectos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México